Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Y líbranos del mal Si ustedes perdonan las faltas a los hombres también, a ustedes les perdonará el Padre Celestial Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Este texto entonces mira la realidad nuestra respecto de la relación que tenemos con Dios Y una de estas formas de relación está ubicada en la oración Jesús mismo es un modelo de oración, es el modelo de oración al Padre Los apóstoles aprendieron de Jesús a orar Y se sintetiza la oración que el Señor hace en estas palabras como las escuchamos Dentro de este texto del Evangelio Que comúnmente llamamos a este texto el Padre Nuestro Pero hay una indicación previa y la indicación previa está en relación Cuando ustedes hagan oración no hablen mucho como los paganos que piensan que a fuerza de mucho hablar Van a ser escuchados Y es que en la mentalidad de aquel tiempo Algunas personas oraban repitiendo de muchas formas la petición a Dios Procurando según ellos la confusión Para entonces el Dios aquel el que les escuchaba según ellos también Se diera sus peticiones Por eso entonces nosotros tenemos que tener la claridad de que nuestro Dios es bueno Con la confianza de hijos le decimos Padre Y además antes de que le pidamos Él ya sabe lo que necesitamos Por eso mucho de lo que debemos orar Está en relación con la confianza en Dios que es bueno Si es bueno lo que nos suceda será para bien nuestro Y esto es un acto de fe y de confianza total en Él Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta